Diccionario. Arroba diccionario. Abobedado, se refiere a una estructura o forma que tiene la apariencia de una bóveda, es decir, una superficie curva que cubre un espacio, generalmente utilizada en arquitectura. Este término describe techos, pasajes o construcciones que adoptan una forma arqueada, proporcionando mayor resistencia y estabilidad, y permitiendo cubrir amplias áreas sin necesidad de muchos soportes. Las estructuras abobedadas son comunes en catedrales, puentes y otros edificios históricos o monumentales, ya que permiten una distribución eficiente del peso. Además, el estilo abobedado también puede tener un impacto estético, creando una sensación de amplitud y elegancia.